Oh, nena, estás preciosa. Gracias. ¡Ey! Vuestra primera cita, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te llevas mi coche nuevo? Gracias, tío. Venga, cielo. Mira esto. ¡Bum! Un lugar bonito con una chica preciosa. ¡Quita tus manos de mi niña! Tengo que irme a casa. ¿Por qué? GPS localizador en el Hyundai Genesis. ¿Tan pronto? Aquí tienes, señor. Porque un padre tiene que hacer lo que un padre tiene que hacer. ¿Cómo te ha ido la noche, cielo? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!